Las mujeres encabezan las compras de viviendas en Nicaragua. Según estadísticas de Limbur, casi el 60% de las adquisiciones de casas nuevas son realizadas por féminas, un hecho que además evidencia el aporte de las damas a la economía del país centroamericano. Nuestro gobierno ha colocado a la mujer en el quinto lugar en el mundo en equidad de género y nos lleva a nosotros como un país a ser el número uno a nivel de Latinoamérica y América. Y es por eso que es importante informarles que el 59% de los compradores de vivienda de interés social que tienen y gozan de un crédito en nuestro país somos mujeres. En saludo al Día de las Mabres, la Cámara de Urbanizadores Cadur realiza este fin de semana la segunda Expo Vivienda del 2022. Este año el gremio empresarial prevé vender más de 3.000 casas nuevas. El sector inmobiliario se consolida como uno de los más dinámicos de la economía nacional. Cabe mencionar que esta sería la feria más grande que hemos tenido en los últimos cinco años, lo que resalta el dinamismo del sector, el crecimiento que hemos tenido y la confianza que tenemos los empresarios por este sector, por Nicaragua y para apoyar a las familias nicaragüenses. La Expo Vivienda se realiza el sábado 28 y domingo 29 de mayo en el Centro de Convenciones Crown Plaza y la entrada al público es completamente gratis. Pablo López, TV Noticias.